¡Ah! Después de 10.000 años, ¡soy libre! ¡Es hora de conquistar la Tierra! Alfa, Rita, escapó. Necesitamos un equipo de adolescentes con energía. ¡Auerranger! 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 ¡Power Rangers! Es la nueva película que está ahora en cines y que está basada en la antigua serie televisiva Mighty Morphin Power Rangers, que hasta el día de hoy sigue y sigue sacando temporadas, no para nunca, y cada temporada tiene como 60 capítulos, y la verdad es que son básicamente siempre lo mismo. La película trata de una bruja llamada Rita Repulsa que despierta después de como 65 millones de años y quiere destruir la Tierra creando un monstruo gigante de oro llamado Goldar, y entonces una cabeza flotante llamada Sordon junto a un robot llamado Alpha que dice ¡Ay, ay, ay! y a cada rato tendrán que reclutar a un grupo de 5 adolescentes para que se pongan trajes metálicos como de astronauta o motoquero y peleen contra esa criatura de oro usando robots con forma de dinosaurios que pueden juntarse y fumarse un gran robot capaz de destruir al enemigo y salvar la Tierra. Oh man, am I fucking stoned. Hey, hey, you guys hear that? Sé que ya había usado ese corto antes, pero es que vamos, ¿qué diablos se fumaron para crear semejante programa? ¿Sabes qué? Tengo la tremenda idea para un show. Va a ser un éxito. Y de hecho lo fue, Power Rangers hasta el día de hoy es un tremendo éxito. Ahora, la película, eso es algo completamente distinto. Partamos por lo bueno. En primer lugar, las actuaciones no son para nada malas. Son bastante decentes. Y considerando el material que tenemos disponible, el guión que están haciendo, uno podría esperarse actuaciones horrendas. Y para nada, no lo son. Salvo una persona que voy a hablar más adelante. Por el lado del aspecto visual, debo decir que los Power Rangers me gustaron visualmente, los trajes me gustaron. Están bien hechos. Sordon también me encantó como se veía Sordon. En cuanto a que la adaptación está muy bien hecha, porque honestamente, ¿quién se tomaría en serio la cabeza de Bryan Cranston flotando en un tubo azul? Nadie tomaría eso en serio, sería súper chistoso, pero no, no se vería bien. Entonces, esta adaptación en una pared, como con esos alfileres que salen, como sea, bueno, eso se ve bien, me gustó. Y por otro lado, el personaje de Alpha 5 también me gustó. Cuando vi la imagen promocional antes de ver la película, y lo vi, fue como... No, creo que no, no va a funcionar. Pero en la película funciona, y el actor aporta su humor. Entonces el personaje salva bastante. Es bueno, es uno de los personajes buenos de la película. Y por el lado musical, debo decir que me gusta cuando usan la canción clásica de... No la usan mucho, eso es lo malo, pero aparece esa canción en un momento y es como... Y también usan, en un momento, usan una melodía que es como de Tron Legacy, como una tonada creada por Daft Punk, y es alucinante. Por lo menos yo la encontré alucinante, y calzaba perfecto con la escena en la que aparecía esa melodía, y fue como... Oh, mi escena preferida de la película, por lejos. Y las secuencias de acción también estaban bien logradas. ¿Y qué sería? Eso es todo lo bueno que puedo decir de Power Rangers. Porque todo lo demás es... Empecemos. En primer lugar, el guión no lo voy a molestar mucho, porque está bien. El guión, si bien es absurdo, está basado en la serie televisiva que duraba 20 minutos, y que era precisamente lo que mencioné hace un rato atrás, de Rita creando un monstruo, y los Power Rangers con los swords creciendo y matando al monstruo. Ok, es absurdo, pero son 20 minutos en la serie original. Aquí el director se le ocurrió... Va a ser una película de dos horas de Power Rangers. ¡Dos horas! Y el guión es horrible, porque la primera hora y media no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Es un drama juvenil con adolescentes que tienen problemas, ya sea de identidad, o problemas sexuales, o problemas en el colegio, por bullying, o lo que sea. Es la típica trama idiota, adolescente, con horribles diálogos, buenas actuaciones, pero malos personajes, y asquerosos diálogos, y horripilantes chistes. La película parte con un chiste de... de un tipo que está ordeñando una vaca, y... y un amigo le dice, oye, eso no es una vaca, ojo, es macho, ¿en serio? Esa es la calidad de chistes que va a tener la película. Por otro lado, el tono de la película es completamente incorrecto, porque tenemos una hora y media de drama juvenil, como ya dije, entonces el tono es como un poquito... bueno, tiene comedia malísima, pero tiene como un tono más oscuro, y los personajes son un poco más serios. Y ahí es cuando aparece el personaje que no me gustó su actuación, que fue Rita Repulsa. Porque la actriz que hizo de Rita Repulsa, lo más probable es que vio la serie original, y dijo, hmm, interesante, voy a hacer la misma actuación que hizo esa Rita Repulsa en su serie, y la voy a hacer yo ahora en mi película. Y es precisamente eso. Tiene estos Power Rangers con su tono más serio, y por otro lado tienes a Rita Repulsa haciendo, ¡Soy Rita Repulsa! ¡Voy a crear un monstruo hecho de oro! ¡GIGANTE! ¡CRECE MONSTRUO! ¡CRECE! Y por último, lo malo de los efectos visuales es que los swords ni se pueden ver. Normalmente aparecen corriendo, o simplemente no los ves. O ya forman un monstruo más grande. Pero la forma no se nota. Por ejemplo, el tianosaurio sí se ve, perfectamente, se nota que hay un tianosaurio. Pero el tigre... Ni siquiera en la foto promocional parece un tigre. Parece cualquier cosa. Y por el lado musical, si bien dije que la canción de Go Go Power Rangers está ahí y es genial, después aparece una maldita canción de Kanye West. Y es como... ¡NO! ¡No quiero escuchar eso! ¡Ya me cagaste Assassin's Creed, maldito Kanye West! ¡No me caguí los Power Rangers! ¡Ah! Entonces, en definitiva, esta película tiene una hora y media que no vale la pena, salvo cuando aparece Zordon, aparece Alpha, nada más. Y tiene una última media hora donde la acción es genial, los Power Rangers se ven genial, la música a veces buena, a veces mala, y los efectos visuales igual. A veces son buenos y a veces son malos. De repente están los Power Rangers peleando contra Goldar y es como... ¡Bien! ¡Eso está muy bien hecho! Y después tienes una escena en que Goldar está agachado destruyendo un edificio y aparecen los un millón de extras que son la población que tiene que salir corriendo. Bueno, salen todos corriendo en la dirección donde está el monstruo gigante. y yo estoy sentado decidiendo yendo eso y digo ¡Bien! Están todos corriendo hacia el monstruo ¿Cómo hicieron tan mal esta cuestión? ¡Qué horrible! Es una película bien especial. Pero a la larga más que nada para mí va a ser un gusto culposo. Completamente un gusto culposo. Un 4 de 10 para Power Rangers. Si son fanáticos de Power Rangers yo creo que esta película les va a gustar bastante. En serio. Pero si están buscando algo más probablemente les va a decepcionar. En mi caso yo me he reído bastante con la película pero no por las razones correctas. Y me aburrí gran parte de la película pero hubo otra parte que me entretuve mucho. Entonces es un gusto culposo. Tiene muchas cosas malas tiene cosas buenas también. Y eso es todo. Como siempre muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like suscríbete comenta mi video compártelo cualquier opción me va a ayudar a seguir con este canal a seguir haciendo videos para ustedes. Este es Fer Jackson y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡No! Do it better than anybody It's Morphin Time. It's Morphin Time. It's Morphin Time. No! 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 ¡No!